Tres temas de NASA como para empezar a despedirnos. Ya te dije que me interesa más el segundo, pero te dejo arrancar por el primero. Sí, exactamente. Y bueno, lo adelantábamos al principio del noticiero, lo volvemos a decir ahora. Hoy se realizó una licitación por dos bonos que van hasta 750 millones de dólares justamente para poder despejar aquellos fondos de inversión muy poderosos que han quedado atrapados en estos controles de capitales que se han reforzado en el último tiempo. Y por ende, como no podían operar en la biooficial, pasaron a la vía alternativa y a operar, digamos, a incrementar la demanda y por tanto el valor de los dólares particularmente contado con liqui y el dólar bolsa. Bueno, para que dejen de mirar esos dólares, puedan generar operaciones y puedan irse del país, finalmente hoy se ofreció esta licitación por hasta 750 millones de dólares que tuvo bastante éxito. Ahora sí el segundo. Ahora sí vamos con el segundo. Porque hay que contextualizar, no hay que permitir que lo que ha sucedido en los últimos dos, tres años, en los últimos dos años del gobierno anterior donde el endeudamiento fue atípico, inédito y con unas cifras imposibles para un país. Entonces, recuerdo el discurso en la apertura de sesiones extraordinarias de Alberto Fernández donde hizo eje allí. Recuerdo luego cuando anuncian el acuerdo con los acreedores internacionales y mencionan él nunca más, para que haya un nunca más de este tipo de endeudamientos, bien vale este proyecto de ley. Claro, bueno, es un proyecto de ley que básicamente tiene dos artículos. Uno que dice que cualquier endeudamiento bajo ley extranjera va a tener que pasar por el Congreso de la Nación. Eso por un lado, con cualquier organismo o cualquier acreedor. Ahora, ¿qué pasa con el Fondo Monetario? Lo mismo, cualquier acuerdo que se quiera hacer con el Fondo Monetario Internacional también va a requerir la aprobación del Congreso. Justamente para esto lo que decías vos, fomentar un mecanismo de mayor institucionalidad, de mayor transparencia, de mayor debate, que no solamente la Argentina termine ajustada a créditos impagables. Que no sea propio incluso de un ejecutivo que se está yendo y endeuda al que viene solamente para tratar de quedarse. Tal cual, tomados de manera irresponsable y además con un tinte mucho más político, de relación política que económica, como vimos con el Fondo Monetario Internacional, que hoy lo tenemos que pagar y la realidad es que la mayor parte de ese crédito no se utilizó para producción, empleo y demás, sino que fue plata que hoy en Argentina tampoco está porque se fugó. Tenés una más en dos líneas. Claro, y bueno, y lo último también vinculado al Fondo Monetario Internacional, esto lo vamos a contar con mayor detalle mañana, igualmente porque el Ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que le va a pedir al Fondo un acuerdo de facilidades extendidas. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa de este acuerdo de stand-by que manteníamos para pagar 45 mil millones de dólares, ese acuerdo se reconvierte, pasa a otro ahora que se llama acuerdo de facilidades extendidas. Lo que te permite, la ventaja es que te da más años para poder hacer frente a este monto que tiene que pagar el fondo. Acordate que el fondo no te recorta los intereses, lo único que te hace, ni tampoco el capital, lo único que te hace es extender el plazo de pago. Esa es la ventaja que tiene este acuerdo, mientras uno puede ir generando mayor estabilidad de cambiaria, pero por otro lado es cierto que te pide mayores condicionalidades. Así que vamos a ver desde ese lugar cuál es el poder de fuego, el famoso poder de fuego que tiene el gobierno para poder renegociar eso. Tema relevante en próximos días. Gracias, Nasa.